Propone comerciante que para Semana Santa hay que dar una buena imagen al turista, mencionó Alberto Salazar, quien dijo, no todo es trabajo del gobierno, los comerciantes podemos colaborar manteniendo limpio el frente de los establecimientos y sobre todo dejando estacionamientos libres para los turistas. Los comerciantes lo que más nos importa ahorita es mantener nuestros negocios limpios, los frentes, como comerciantes tenemos que dar una buena imagen de lo que es la zona comercial, como mis compañeros comerciantes sabemos muy bien de antemano que tenemos que dejar nuestros espacios para que el turista no tenga problema a la hora de estacionarse. Más que nada nosotros, yo les pido a mis compañeros comerciantes que hagamos un esfuerzo en que la zona centro la dejemos para el estacionamiento del turista que venga a ver Río Verde, sobre todo darle una buena imagen, pero también dejarle los espacios para que esa gente que venga no batalla a la hora de estacionarse, venga y haga sus compras, sobre todo no batalle. Gracias por ver el video.